Para ti, querido, Humberto te espera Es la estrella de mi chelito tan bella Que si no fuera por ella Mi ilusión se disolviera Antes de que me muriera Es la estrella de mi chelito tan bella Que si no fuera por ella Mi ilusión se disolviera Antes de que me muriera ¡Ay, ay, 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 ay! Es la estrella que ilumina mi camino Para perdurar con ella Porque yo quiero a Chelito Y ese será mi destino Es la estrella que ilumina mi camino Para perdurar con ella Porque yo quiero a Chelito Y ese será mi destino